¿Qué es Germán? Pero no en el contexto de su familia. A él le toca sostener todo eso que de alguna forma cogea ante la ausencia de Nayeli, que en el día a día está tratando de encontrar a su hijo Esteban y él tratando de mantener a la familia unida y siempre en un filo de navaja, porque como ser humano no puede ser ajeno a la ruptura que ya generó este hecho terrible. A la ausencia de su esposa y a veces a la incapacidad de poder lidiar con los hijos que están aún ahí. Pienso mucho también como varones en un país como el nuestro donde estamos educados para reprimir nuestras emociones y serlos fuertes todo el tiempo. Para un hombre como Germán eso es muy difícil y creo que quieras o no una situación así lo sensibiliza de otra manera a enfrentarse a su vulnerabilidad y tratar también desde esa perspectiva aportarle a su familia. Así es como lo veo. Tiene un terror que no lo manifiesta, está siempre ahí guardado, a perder a Nayeli. Ya sea porque ella decidiera marcharse o porque sea la siguiente en la lista de esta situación tan violenta que ya han vivido. Leyendo el material que nos brindabas me horrorizó saber cómo se estigmatiza a las familias de los desaparecidos como si ellos fueran además responsables porque se dice que estaba seguramente en malos pasos y está recibiendo lo que merecía y es una insensibilidad que me pareció brutal. Y en ese sentido veo a Germán en una encrucijada en el día a día por sostener y no perder la esperanza y la fe. Creo que es lo más difícil. El horror de la desaparición forzada en contraste con el secuestro es que hay una frase que leí. En este material, el futuro está roto y el tiempo es el enemigo y no hay manera de lograr cerrar o tener un duelo. Esa suspensión, ese espacio de suspensión me parece de una inhumanidad que hay que exponerla. Y pues sí, creo que en ese aspecto esta oportunidad de darle vida a esta capsulita de tiempo donde podemos acercarnos a lo que ocurre con una familia, pues es una oportunidad maravillosa para desde el arte tratar de darle relieve a algo que no está tan a la vista para la gente. Gracias. 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 Gracias.